Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a este directillo. Vamos a charlar un poquito. Hoy es viernes, anoche tuvimos gala de supervivientes y vamos a hablar un poquito de todo lo que pasó ayer, que no fue poco. El abandono de Carmen Borrego, los nuevos nominados, la expulsión de Quique Calleja. Bueno, vamos a hablar de todo, vamos a esperar que la gente se vaya conectando. Si veis luego el directo por YouTube y dándole me gusta, suscribíos al canal, todas esas cosas. Hola, hola Irene, hola, ¿qué tal? Los porcentajes son nuevos, sí, los porcentajes, bueno, nuevos, sí, relativamente nuevos. Los porcentajes, de hecho, podéis ir hoy a votarlos, porque hoy he activado ya las nuevas encuestas de después de la gala. O sea, estos son, estos los votasteis el martes, así que nuevos, nuevos, relativamente. Ahora tenéis que votar de nuevo, tenéis que volver a votar para volver a actualizar ranking y lo tenéis ya en Stories, así que buscadme en Instagram, hablamos de tele, me seguís, os metéis en Stories y votáis por vuestros favoritos. ¿Qué difícil es pulsar esta semana? Uy, pues yo lo veo muy fácil, yo lo veo muy fácil, Pedro, ¿no? No sé, se quiere ir, no está bien. Yo creo que lo mandamos allí al limbo y ya está. ¿Qué te pareció Arcano en la prueba de resistencia? Pues muy fuerte, lo hizo genial, lo hizo genial, lo que pasa que, claro, luego Torres sabía cuál era su marca y yo creo que eso le jugó a favor a la hora de aguantar, porque, claro, no es lo mismo luchar hasta que tú puedas, sin ninguna marca de tiempo, que saber que hay un fin si cruzas los nueve minutos y medio y que te lo llevas. Ariana, gracias por seguirme, chicos, todos los que os vais uniendo al directo. Si hay nuevos por aquí, dale ahí al botoncito de seguir y quédate. Y vamos con esos me gustas para arriba para posicionar el directo y que llegue gente nueva. Javier ayer abrió la boca mínimamente, vamos, hubo que pedir un deseo porque en tres semanas no lo hemos escuchado hablar. Luego se puso a nominar con una soberbia que yo me quedé un poco flipando. Me da igual, me da igual a quién quita y a quién pone si los voy a nominar a los dos. No sé, a ver si sale ya nominado de una vez, porque es que esta persona no lo entiendo todavía. Marieta, que es la elegida por el público, ¿te refieres por los porcentajes de atrás? Ha sido la más apoyada, o sea, los porcentajes de atrás significa, es el porcentaje al sí. Es decir, yo pongo unas encuestas en Instagram de sí o no. ¿Te gusta este concursante? Sí o no. Entonces, el porcentaje que tú ves es la cantidad de gente que ha votado sí a cada uno de los participantes. Entonces, Marieta ha sido la más apoyada. Ha llegado la última y se ha puesto la primera. Así que, y de hecho, hoy es lo que os decía antes. Tenéis que pasaros por Instagram porque os he subido nuevas encuestas de después de la gala. Así que, entrad, seguidme y votad. Instagram es hablamos de tele. Yo lo siento, pero en esta nominación, adiós a Pedro, claro. Y yo creo que todos contentos. O sea, él contento porque él se quiere ir, no está bien. Y es que los otros nominados dan juego. Es que, además, nos encontramos todas las semanas a los mismos nominados. Otra vez nominado a Ángel Cristo, otra vez nominada a Miri, otra vez nominada a Arancha del Sol. Hay que conseguir poner ya alguna prueba de líder o algo que piense la organización. Alguna prueba que les beneficie a estos concursantes que siempre salen nominados. Fíjate que, por lo menos, Aura esta semana no ha salido nominada. Pero, y afortunadamente, pues, Pedro García Aguado ha pedido la nominación. Porque, por mucho que diga que no, la ha pedido. Y lo han subido a él, ¿no? Pero, me cansa que siempre salgan los mismos nominados. Yo quiero ya en la palestra a Javier, a Gorka, a Arcano, a Blanca, a gente que no ha salido nunca nominada. A Claudia, a Mario. También tienen que ir rotando. No pueden ser siempre los mismos nominados. ¿Va a entrar otro concursante por Carmen Borrego? Hombre, yo espero que sí, ¿no? Sigue siendo pronto. Apenas llevamos tres semanas de concurso. Y yo creo que el sitio de Carmen se puede aprovechar con alguien que de verdad disfrute la aventura. Y, sobre todo, alguien que yo metería a alguien que nos vaya a dar juego, ¿no? Que les mueva dentro. Ayer se quedaron flipando cuando vieron a Marieta entrar en la palapa. Y mucho más impactante sería si el concursante que entra tenga algún vínculo con algún concursante de dentro. Entonces, esto puede ser muy chulo. Y yo animo desde aquí a la organización a aprovecharlo y buscar a alguien que, bueno, pues como por ejemplo Javi. Él es de Claudia y el ex amigo de Mario. O algo así, ¿no? Un giro de guión. Porque, bueno, mucha gente pide Macoke, pero no sé si Macoke es posible. No sé si Laura, por contrato, ha permitido que Macoke vaya. Gaiska, gracias por seguirme. Un abrazo, chicos. Todos los que os vais uniendo, vamos allá. Dándole al botoncito de seguir y quedándoos por aquí. ¿Quién quiere que se vaya de los de Playa Limbo? Hombre, yo de los de Playa Limbo quiero que se vaya Quique Calleja. Esta semana lo tengo claro. Porque la semana anterior, dentro de lo que cabe, Rocío Madrid daba juego. Y yo ahí sí que decía, oye, vamos a echar a Lorena Morlote. Que tampoco es que esté dando tanto. Y Rocío Madrid mueve un poquito el cotarro. Al final echasteis a Rocío. Pero que también lo entendí, ¿no? Porque su actitud, pues, al final era sancionable y demás. Pero pensando en el juego, yo hubiera preferido que se fuese Lorena Morlote. Pero esta semana no. O sea, frente a Quique Calleja. Que no ha aportado nada. Que yo creo que tampoco ha sido buen concursante. Que simplemente ha sido la sombra de Carmen Borrego. Carmen Borrego ya no está. Pues que se vayan los dos juntos para España. Y sigan su concurso en los platós. Y ya está. Entonces. Prefiero que se vaya esta semana Quique Calleja. Y de momento sí se quede Lorena Morlote. A ver cómo siguen gestionando ahí un poco el conflicto de Lorena. De... Perdón. De Laura y de Kiko. Y la semana que viene. Si, por ejemplo, es Pedro García Aguado el expulsado. Ahí sí que volvería a ser partidario ya de nuevo. De darle ese giro de guión al juego y sacar a Lorena para que se quede Pedro. Y a ver también Pedro cómo gestiona el pensar que sale pero que finalmente se queda, ¿no? Porque al final tampoco me gusta mucho que un concursante pida abiertamente una expulsión. Así que yo lo sacaría del grupo pero lo dejaría en el limbo. Y a ver cómo lo gestiona. Y si de verdad está tan mal que no puede estar en el concurso, pues ya se ha abierto la veda. Ya la ha abierto Carmen Borrédoco. Que lo saque la organización por recomendación médica. Y ya está. No, Claudia no está embarazada. No podría estar embarazada en el concurso. Una persona embarazada no puede estar sin comer. ¿Cuánto tiempo en Supervivientes sin ganar a una chica? Pues desde Olga Moreno, ¿no? Me parece. ¿Cuál es tu concursante favorito? Pues ahora mismo me posiciono con Ángel, con Arancha, con Kiko y con Marieta. Esos son los cuatro que ahora mismo apoyo más. ¿Pero le han hecho las pruebas a Claudia para saber que no lo está? Pues entiendo que sí, ¿no? Entiendo que ante la más mínima duda esas cosas, vamos, no lo sé. Pero primero, desde luego, le hacen un reconocimiento médico antes de ir al programa. Y si se hubiera quedado allí, que ya lo veo más complicado, pues entiendo que si ella ante la más mínima duda... O sea, es adulta, quiero decir, que no hace falta que el programa la obligue a hacerse un reconocimiento médico. Ella ante la más mínima duda tendría que pedirlo. ¿Va a entrar otra vez Carmen? No. No va a entrar otra vez. Carmen ya ha abandonado, la decisión es definitiva y ya vuelve a España. O sea, esto ya es definitivo. Se va. Se va ya era insostenible. O sea, se ha pegado una semana en un hotel. Al final yo creo que ha sido un poco alargar el momento, tanto por lo que significa ella como por el juego que da, el tenerla ahí, los titulares que ha ido dando durante esta semana en el hotel, la conexión con Terelu, ha estado hablando de su madre. Al final, pues bueno, han intentado yo creo que agotar los últimos cartuchos de la participación de Carmen en el programa. Pero era evidente que no iba a volver. Y no ha vuelto, evidentemente. ¿Sabes qué ha pasado hoy que no han publicado los datos de audiencia del día? Pues que es festivo. Es festivo, entonces pues ya los publicarán. Suelen no sacarlos cuando es festivo. ¿Cuánto hizo de audiencia? Es que no se sabe. Buenas tardes, Irene. ¿Qué tal? Posición de Claudia está aquí, detrás mía. Empatada, la 9. Empatada con Arcano. Tenéis que ir a votar, chicos. Todos los que no sepáis de dónde salen estos porcentajes, salen de unas encuestas que os pongo cada semana en Instagram. Así que seguidme en Instagram, que es Hablamos de Tele, todo seguido. Y entrad en Stories, que ya os he puesto las nuevas encuestas de después de la gala. ¿Cuál es el 13%? Es Quique Calleja. ¿Cómo se llama el número 5? Es Aura. ¿Va a entrar otro concursante nuevo? Yo supongo que sí. No lo han confirmado, pero yo supongo que sí. No les hizo la gracia la llegada de Marieta. Claro, al final es una rival más, que llega a la convivencia, que viene fresquita, que viene con ganas de conflicto, y que evidentemente para ellos ahora no es agradable su incorporación. Quiero que entre el liste, Claudia. Ahí está el juego, ahí está el juego total. ¿Por qué Gorka ha bajado tanto? Yo creo que está perdiendo apoyo porque también tiene una actitud un poco soberbia, y está teniendo una actitud de enteradillo, de creer que lo sabe todo, que sí, que él tiene también experiencia ya en concursos de supervivencia, pero es que tanto él como Miri a veces dicen las cosas de una manera que intentan como imponer su criterio y no escuchan a los demás. Y, por ejemplo, Ángel Cristo muchas veces, ayer se vio con el fuego, quiere aportar su opinión y su manera de que cree mejor para hacer las cosas y no lo dejan, no lo dejan opinar, no lo dejan hablar. Ayer le dijeron que era un pesado y que no dijera nada, que no sé qué, y que se pusiera, que ya se había decidido otra cosa. Dice, estoy aquí, si es que estoy aquí haciendo lo que vosotros habéis dicho, agarrando esto para mantener el fuego. Pero lo que estoy proponiendo, que ya lo tendrían que haber hecho antes, lo que pasa es que también han sido bastante perezosos y no habían montado. La cabañita al fuego ya la tendrían que tener más que montada para cuando se presentara una lluvia. Y él, pues que tiene experiencia y ya lo demostró cuando hizo la cabaña, que tampoco lo querían escuchar y al final hizo la cabaña mejor que la había hecho el grupo. Pero la opinión de Ángel siempre es menospreciada, la verdad. ¿Qué significan esos porcentajes? Son unas encuestas que os pongo cada semana en Instagram y votáis si os gusta o no cada concursante. Así que id a votar. La pareja de Calleja, que salió en Gran Hermano, sí. En Gran Hermano, siete. Raquel Abad fue la tercera finalista. ¿Por qué crees que Torres no nominó a Aura? Pues mira, yo creo que Torres no nominó a Aura por una cuestión de estrategia y creo que fue muy inteligente ahí. Porque al final, cuando él como concursante la nomina reiteradamente, lo que termina haciendo es favorecer esa posición de víctima que está cogiendo Aura. Entonces creo que ahora que Aura está un poquito más tranquila, lo que ha intentado no nominándola es desactivarla. Y sobre todo que no pueda acusarlo a él de tener ningún machaque o nada en contra de ella. En el momento que Aura quiera acusar a Torres de lo que sea, él con mucha facilidad puede decirle, yo te he dado la oportunidad, yo ni siquiera te he nominado. Entonces le ha puesto las cosas difíciles a Aura en ese sentido porque ella está muy cómoda en la posición de nominada para vender ese rechazo de la audiencia. Marieta va a salir nominada el jueves, es posible, claro. Pues evidentemente no tiene la afinidad con el resto que tiene el grupo. Cuidado, si no, no sale líder de repente. Pero vamos que si no, no la echamos, que la nominen, pero no la echamos. ¿Sabes qué ha pasado con las audiencias que no las han publicado porque hoy es festivo? ¿Quién crees que se va? Yo creo que se va a ir Pedro García Guado, ¿no? Yo creo que sí, o sea... Es que aparte tampoco nos está dando mucho. Yo igualmente ya os digo que lo dejaría en el limbo. Pero tampoco es que esté dando mucho. Él lo intenta, pero a nivel convivencia y demás, se pringa poco también. ¿Te imaginas que con Marieta se repite la misma historia que con Naomi? ¿Te refieres que llega ahora tarde y gana? Pues oye, puede pasar. Fíjate dónde está en el ranking, ¿eh? La tenéis en primera posición en las encuestas de hoy. Por lo que he visto, también la estáis apoyando bastante. Que eso todavía no es definitivo porque las encuestas no se han cerrado. Pero id a votar. Id a mi Instagram, hablamos de tele. Seguidme, los que aún no me sigáis por allí. Que por allí hago contenido reality muy chulo también. Y meteros en mis stories y votad por las encuestas de vuestros favoritos para el próximo ranking. Y de momento Marieta está arrasando las cosas como son. Si estuvieran nominados Ángel y Marieta, ¿a quién salvarías? Pues depende, o sea, claro, no querría que se fuera ninguno de los dos. Pero creo que salvaría Ángel porque creo que tiene menos apoyo. Entonces creo que es más fácil que Marieta, o sea, votaría un poco ahí con estrategia. Que Marieta cuente con el apoyo de la gente para una nominación y Ángel no tanto. De hecho, solo hay que ver el ranking donde está ella y donde está Ángel. Entonces, para intentar que se fuera él otra persona, ninguno de los dos. Opina del concurso de Mario. De momento me está gustando su concurso. A ver, a mí Mario creo que está siendo de los mejores supervivientes. En ese sentido, me gusta. Se implica, hace las pruebas, pero luego tiene un carácter, un mal perder y una manera de decir las cosas. Pues que muchas veces la poca o mucha razón que tenga la pierde. Es de los mejores haciendo las pruebas. Pues ayer perdió la prueba. La perdió frente a Ángel Cristo en esta prueba que les pusieron de empujar el palo. Y Ángel lo consiguió tirar. Carolina, gracias por seguirme. Y estuvo reventado después toda la gala. No fue capaz, o sea, y se enfadó muchísimo y ahora empezaron a decir que si Ángel estaba vacilando, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Bueno, ¿puede Ángel alegrarse de haber ganado una prueba? Él también se alegra cuando gana. Él ha sido líder muchas veces. Y también, vamos a ver, pues al final te han ganado, chicos. Entonces, estas cosas creo que hacen que le pierde. Y él mismo después lo reconoció, ¿no? Cuando le pusieron el vídeo donde Ángel decía que era un poco macarra. Él dijo, sí, pues yo soy un macarra porque no sé qué, porque no sé cuál. Y es como que intentaba justificar algo que al mismo tiempo estaba reconociendo. Bueno, es tu personalidad, pero también tienes que tener en cuenta que estás conviviendo y tú no puedes hablarle como te dé la gana a la gente. Entonces, pues hay cosas de Mario que me gustan como concursante. Tengo que decir que el tío lo está dejando todo en el concurso, que fue el primero en pescar y que me gusta esa implicación. Eso es lo que me gusta ver a mí en un concurso antes de Superviviente. Pero luego, claro, tampoco lo pongo entre mis favoritos porque hay cosas de su personalidad que me echan para atrás. A mí María y Claudia no me gustan nada en cuanto a actitud. ¿Quién es María? Ah, será Mario, ¿no? Porque a lo mejor se te ha cambiado. María y Mario, sí puede ser, ¿no? Mario, Mario. Yo creo que esta semana que estarán nominadas Aura y Marieta. Bueno, depende, ¿no? O sea, Marieta probablemente, pero fíjate, a Aura no la han nominado esta semana. Igual la semana que viene ya no corre la misma suerte. Pero, no sé. ¿Has visto que esta noche en de viernes van a hacer un reencuentro de Gran Hermano 1? Bueno, ¿ah, sí? Pues no lo sabía. No lo sabía. Y eso, queda todavía un mes para el aniversario. Uh, pues me suena un poco raro ese reencuentro ahora. Igual tendrán que dar alguna noticia. María José, gracias por seguirme. Aura no la nominaron porque Pedro pidió la nominación. Para tener a lo mejor, ¿tú crees, Diego? Para tener rivales más débiles en la palestra y conseguir que se vaya Pedro. No sé. Sí, el 23 de abril es el aniversario. Por eso digo que queda prácticamente un mes todavía. Hola, Susi, ¿qué tal? Me gustaría ver a Mario sin Claudia. Ella es un lastre para él. Pero yo tampoco la considero un lastre porque es que ni suma ni resta. O sea, la veo bastante... Pasa mucho desapercibida. Solo le ha dado un conflicto, sí, cuando tuvo los celos por Miri. Ahí, pues, seguramente le perjudicó. Pero tampoco veo que Claudia lo esté metiendo en follones. Ni... Pues que no sé. La chica está pasando sin pena ni gloria por el reality. Yo esperaba más de ella, ¿eh? Porque no quiere estar allí. Vaya piñazo se dio, Marietta. Bueno, es que el salto del helicóptero, claro, es que cayó con las piernas estiradas. Entonces hizo como un placaje, como una plancha en el agua. Y claro, caer en el agua así duele. Claro, se hizo daño. A mí también me parece injusto que estén juntos porque cuentan por dos. Yo creo que ya lo que sí va siendo hora, ya no sé si de que expulsen o no a Claudia, pues ya no sé si las nominarán o no. Pero sí me apetece que manden a cada uno a una playa, cada uno a un grupo y a ver cómo gestionan el estar separados y cómo se gestionan también esas nominaciones. Así que creo que va siendo hora ya de ver a Mario y a Claudia separados. En los distintos grupos. Me da pena Pedro, lo está pasando muy mal y no lo han tratado como a la Borrego, claro. Aquí es donde empiezan las comparaciones. Las comparaciones son odiosas, pero ahora se abre la veda. ¿Por qué Carmen Borrego ha sido aislada, ha estado una semana en un hotel y ahora le permiten salir? Que a mí lo que me da coraje, porque ¿cuántos concursantes no han pasado por supervivientes? Lo han pasado mal, algunos han abandonado, otros han pedido la expulsión y se les ha dado un montón de caña. Se les ha dado un montón de caña, se les ha dicho de todo. Anabel Pantoja se le dijo de todo en su día por pedir la expulsión y ella no llegó ni siquiera a abandonarla, ha hecho la audiencia, pero pidió la expulsión llorando y pasándolo mal. Oriana abandonó y se le dijo también de todo. Es decir, al final, concursantes que tiran la toalla se consideran un fracaso y Carmen Borrego para mí ha sido un fracaso de concursante. O sea, que ha sido una baza, que ha llamado a mucha gente en un estreno y que todo esto yo entiendo que les compensa, ¿no?, haberla tenido aunque sea tres semanas. Pero yo creo que se merece también que le den caña y que le digan la verdad. Y es que no ha estado a la altura como concursante. No lo ha estado, la han tenido que sacar. Entonces, claro, lo que pasa es que ahora, bajo ese manto de ella no ha abandonado, ha sido decisión de los médicos, bueno, sí, vale, vamos a venderlo así, vamos a vender que ha sido decisión de los médicos. Pero ella estaba exigiendo en playa, yo me tengo que ir de aquí, yo me subo a la barca, yo no quiero estar aquí. Ellas por dos veces la tuvieron que evacuar. Ella, por mucho que a última hora dijera, yo quiero un poquito, yo quiero volver, quiero sacar las últimas fuerzas, un poquito más. A mí me pareció un posturio horroroso, que tampoco sé hasta qué punto hubiera aguantado si la hubieran devuelto de nuevo a la playa. Y sobre todo, para volver una semana y volver a irte, esto no funciona así, no es un poquito más. O juegas con todas las de la ley o no juegas. Entonces, para mí, no ha estado a la altura como concursante. Y la han tenido que evacuar. Y si mental... Esto es un programa, que lo he dicho muchas veces, esto es un programa donde la cabeza tiene que tener más fuerza que el físico. No es un programa simplemente físico. Aquí ha habido gente mayor, gente con edad, que Carmen Borregón no es la primera, ni siquiera la persona más mayor que ha pasado por este concurso. Y gente que ha aguantado. Ha aguantado muchísimo en el programa. Con mucha edad. ¿Y qué han hecho las pruebas? Al menos las han intentado. Ahora lo que no se puede hacer es sacarla en alfombra roja. Carmen Borrego, que mérito todo lo que has hecho por tirarte de un helicóptero. Que sí, que tú habrás superado la adversidad y todo lo que tú quieras, pero desde luego el helicóptero le ha salido también rentable. Que ya está allí cobrando por ser concursante. Y no ha sido para hacer ninguna prueba, ni para dar un meme, ni para dar una caída, ni para dar nada. O sea que yo... Lo siento, pero... Yo no estoy a favor de que se le venere por ser Carmen Borrego. Carmen Ruso era más mayor y ganó. Decís por ahí, bueno, podemos empezar a dar nombre. Carmen Ruso ha vivido este concurso. Rosa Benito, Carmele Marchante, Carmen Lomana, Cuca García de Vinuesa, Juan El Golosina. Es que podemos dar muchos nombres de gente mayor que ha hecho este reality y que ha aguantado el tipo Arelis. Es que la propia Arancha, este año, Arancha del Sol tiene 51 años que se lleva, o 52, que se lleva 5 años con Carmen Borrego. Quiero decir que la Borrego tampoco es tan 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 mayor. La Pantoja, Chelo García Cortés. Me vais ayudando ahí en los comentarios. Mila Chiménez, tercera finalista. Mila estuvo todo el reality dentro. O sea, que no me vendáis que no se puede con una edad. Bigote a Roset, efectivamente. Mucha gente ha ido con edad superviviente. Y lo ha intentado. Y no habrán hecho las mejores pruebas, pero las han hecho. ¡Hombre! ¿Quién va a sustituir a Carmen? No lo sé. No lo sé. A ver quién meten. Sí, Kiko Matamoros también me decís en los comentarios. Kiko Matamoros. Efectivamente. Si es que hay muchísimos ejemplos. La actitud es más importante que el físico. Juan Miguel también. Mucha gente. Marieta va muy valiente por tirarse de los helicosteros de esa marea. Bueno, es que es verdad que ayer el temporal era fuerte. Y estuvieron haciendo la prueba lloviendo. Muy fuerte. También, o sea, eso ya no es solo meritazo de los concursantes. Meritazo del equipo. De los cámaras que están haciendo la grabación, que están ahí. La evacuación que tuvieron que hacer de los concursantes de la isla. Ahí había unos chavales en la barca que formaban parte del equipo sacándolos. O sea que también hay que reconocer el mérito del equipo que está detrás de cámaras en Supervivientes viviendo todo ese temporal y velando por la protección de los concursantes. ¿Crees que Carmen Borrego ha sido la peor superviviente de la historia? Pues una de las peores. Yo ya no sé si la peor. No tengo un ranking hecho. Pero una de las peores. Por supuesto. Es que no hay que... Es que yo no he visto... Silberia, gracias por seguirme un abrazo. Yo no he visto este aplauso tan... O sea, es que hay gente que ha aguantado más que ella. Y se la ha criticado. Si es que se le ha permitido que no haga ninguna prueba. Si es que se le ha permitido todo. O sea, no ha habido una mala palabra para ella. Un reproche, una bronca. No ha habido nada. No lo entiendo. Rinconcillo, gracias por seguirme. Las azúcar moreno fueron abucheadas. Bueno, pero es que lo de azúcar moreno... Tuvo unos tintes diferentes, ¿no? Porque daba la sensación que tenían por contrato ciertos conciertos cerrados en España en el tiempo que tenían que estar en Supervivientes. Entonces daba la sensación de que habían utilizado el programa como plataforma. Y cuando le llegaba la fecha de sus conciertos, dijeron, nos vamos. Entonces, tú ves, aquí yo sí que entendí... Andrea, gracias por seguirme. Aquí sí que entendí el reproche de la organización de... Así no se juega y así no se hacen las cosas. Tú tienes un compromiso profesional con nosotros y nos has dejado tirados porque te ha dado la gana. Lucas, gracias por seguirme. Y yo os puedo decir de verdad que entiendo que Carmen Borrego se vea superada por la situación. Si yo entiendo que psicológicamente haya concursantes que no puedan superar esta experiencia y que se tenga que ir. Yo lo entiendo. Pero lo que no se puede ir es poniéndose un pin de gran concursante de haber superado la adversidad y de haber sido maravillosa porque no lo ha sido. No ha hecho un buen concurso. Tú ahora te vas y asumes que fuera te digan que no has estado a la altura. Yo sí que valgo, gracias por seguirme. Porque el resto de participantes están dentro, están currándoselo y están pasándolo mal. Y ella pues ha estado dos semanas. Tampoco, vamos a ver, que tendrá su mérito pues hasta cierto punto. Cristian, gracias por seguirme. Fue muy impactante ver a Lorena llorando cuando la estaban evacuando totalmente. Pues que eso es real. O sea, ahí no hay medias tintas. Eso es la fuerza de la naturaleza irrumpiendo y eso no lo puede controlar el ser humano. Entonces, tú te ves en una barca minúscula en mitad del océano con unas olas enormes en un vendaval y que te están evacuando porque corres peligro. Si no te sacan de esa playa, pues es normal que te entre el miedo. Es que yo, vamos. Es que tú ahí, tú dices, esperemos a ver si salgo de esto. Claro, pues la cabeza en ese momento te pasarán mil cosas. ¿Qué opinas de lo de Ángel y Mario? Pues me parece que... Pues un poco lo que decía antes, que creo que a Ángel se le mira con lupa todo lo que dice pero que lo del resto está justificado. Entonces, Ángel no será ningún santo y Ángel también cometerá sus errores. Pero creo que incluso Mario dijo, porque esto lo dijo Mario, desde que salí, o sea, desde que subimos al avión y salimos de España, desde que subimos al avión, como que le caía ya mal, como que ya lo había cruzado y ya... Y digo, pues, ¿qué oportunidad le has dado? O sea, si estás diciendo que desde que lo viste subir al avión ya... Pues, ¿cómo puedes decir que conoces a una persona si solo lo único que has visto de él es subir a un avión? No le has dado oportunidades. ¿Crees que recibirán peor a Marieta por entrar más tarde y que lo vean injusto los demás? A ver, que lo vean injusto. Pues, a ver si... Al final, el resto dirá, pues llevamos aquí tres semanas pasando hambre y esta llega ahora con todas las energías del mundo. Pero eso también es el concurso, ahora, de ahí a tratarla mal o a rechazarla. O a... Tampoco creo, porque, bueno, son humanos, ¿no? Y la muchacha, ¿qué culpa tiene de que la metan en este punto del concurso? Si hacen eso, van a dejar mucho que desea ahí y le van a poner las cosas demasiado fáciles. ¿Es concursante de pleno derecho? De hecho, sí, sí, sí que lo es, claro. Lo que hay detrás tuya, ¿qué hay? Son unas encuestas que os pongo todas las semanas en Instagram y votáis si os gusta o no cada concursante. Entonces, seguidme en Instagram, que es Hablamos de Tele, todo seguido. Entráis en Stories y votáis que las encuestas de la gala 4 las tenéis puestas para actualizar ranking. Así que buscadme en Instagram y votad. Que tenéis las encuestas activas hoy. Me impresionó ayer la rodilla de Miri y parece que se le iba a partir totalmente. Me dio mucha angustia verla hacer la prueba. El cómo hacía así y así y ella mantenía la fuerza y de repente se le iba ahí. Yo de verdad sufrí también viéndola hacer la prueba. Las caras de Playa Condena fueron simpáticas con Marietta y las de Olimpo no tanto. ¿Te sorprendió que Arantxa se salvase antes que Aura? No, no me sorprendió porque yo en el momento que dijeron que había habido sorpaso sabía que eso era lo que tenía que haber pasado. Porque ten en cuenta que toda la gente que estuvo votando para salvar a Ángel cuando se volvió a reabrir la votación, pues lo más probable es que la mayoría de esa gente volcase su voto en Arantxa. Entonces entendí que se diese ese giro en los porcentajes. ¿Quién quiere que se vaya? Quique Calleja. De los del Limbo, quiero que se vaya Quique Calleja. Sí, os enseño el ranking entero, claro. Ahí lo tenéis. Pero este es el del martes. Ahora tenéis que ir a votar por las nuevas encuestas. Seguidme en Instagram. Hablamos de tele. Y entráis en Stories y votáis. Que actualicemos ranking porque si os fijáis aquí, por ejemplo, pues sigue saliendo Carmen Borrego. Entonces ya tenemos que actualizar y volver a votar. Bueno chicos, me voy a ir despidiendo ya. Nos vemos en otro ratito. Que tengáis un buen Viernes Santo. Y a ver cuándo volvemos a hablar. No sé si esta noche podré, este fin de lo veo complicado, igual el domingo, no sé, no sé. Igual ya me busco yo huequecillo para seguir hablando con vosotros. Y nada, por última vez os lo digo, que no se os olvide pasar por Instagram. Que no se os olvide seguirme, entrar en Stories y votar las encuestas. Que os voy a vigilar. Voy a pasar lista. A ver quién va. Chao. 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 Gracias.